Si voy a hacer el ejercicio yo, ella me va a empujar, entonces soy yo quien marca cuál es la posición. Si yo me agacho hasta aquí, porque yo quiero hacer el ejercicio de aquí, ella va a tener que hacer el esfuerzo de venir a la misma altura. Si yo por lo contrario me quiero ir aquí, porque yo patino aquí y me siento más cómodo, ella se va a apujar a mí. Vamos a repetirlo una vez, de manera que vamos a intentar que los patines y las rodillas estén en línea. No estén ni hacia el centro ni hacia afuera, ¿vale? Repetimos una vez más cada uno, la pareja, una vez o nos cambiamos otra vez, pero está bastante bien. Si yo te estoy empujando, vas en dirección contraria y tú tienes mucho peso en las puntas, yo voy a sentir en mis manos mucha presión, mucha fuerza. A medida que mi pareja vaya echando el peso hacia atrás, lo viene sintiendo más liviano, ¿vale? Entonces, hay muchas veces ejercicios en los que uno mismo sabe si lo está haciendo mejor o peor, porque sabe si está en la... Es sensibilidad de los pies, uno mismo lo sabe. Es obligado echar el peso atrás para cerrar, a la punta para abrir, atrás para cerrar, ¿sí? Entonces, esos giros, además de ayudarnos un poco a controlar la parte interna de las ruedas y la externa, nos van a ayudar también a controlar el peso atrás y el peso antecedente, que nos sirve para las dos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué digo cinco? Porque este patino ha empujado, ¿sí? Este ha empujado, ha terminado su empuje aquí, cuatro y una, cinco. Este empieza a recoger y este empieza a empujar. Entonces, cuando este termina de empujar, apoya y se queda una, cinco, ¿sí? En cambio, muchos patinan, patináis, apoyo, empujo, apoyo, empujo. Y lo que yo digo es, empujo, apoyo, ¿vale? Bueno, pues, yo me voy contento por dos motivos. Uno, porque, de verdad, algunos ejercicios que me han sorprendido, creo que igual no todos, pero creo que la mayoría han entendido las tres, cuatro cositas que he querido explicar y porque además no voy a parla. Gracias. 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 Gracias.